El mariano Y la sede puede pasar a todas y todas las personas que pinden Pues algunos quieren ir, pues voluntariamente pueden ir A apoyar ¿Y el sábado hoy? No, el sábado 29 ¿A qué hora? A las 6 y en adelante Son 3 horas me regalé el señor, no me la va a cobrar Ya salió con la onda Porque se paga local y a mí no me lo va a cobrar ¿El canto? Sí, el de... ¿El canto santo? 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 ¿Cuándo va a ser, Yajaira? El vocalista de ahí, él canta ahí, no hay café ¿Cuándo va a ser, este sábado? Qué lindo, qué lindo Qué hermoso ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Qué hermoso Parece de 15 Una baltecita Una vueltecita Eso, qué linda Qué linda sabor ¿A qué hora va a empezar? A las 6 De la tarde Qué hermoso Vamos a ver si llegamos Qué hermoso Qué hermoso Qué hermosa Qué hermoso Qué hermoso Para ir Estoy perfecto Ya llevo varios años viendo que y qué hermoso usted es en 15 Para ir Para ir Tengo tiempo porque ahorita estoy de vacación pero ya por ese tiempo debo estar trabajando Yo no sé si puedo yo, yo no sé si... Vaya alguien tomando foto con aquella, venga. Yo no voy a ver nada, a ver que tienen que dar algo ahí. A ver, a ver que han duchado 50 euros. No le han dicho si van a ir. Pero ahí solo ponen de millones, creo.